¡Hola amigos! Sean bienvenidos a la parte número 15 de este maravilloso juego de Dragon Ball el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Sí jóvenes, bueno ya estamos en la parte número 15 y vamos a comenzar con una nueva saga porque terminamos la de Majin Buu, sí, ya lo exterminamos y hoy vamos a comenzar entonces con la nueva que es la de Dragon Ball GT aquí está, sí porque si se fijan miren ya terminamos esta, esta, esta y esta va a ser la última que es la de las películas o vas, ¿cómo quieren llamarle? así que vamos a darle entonces a la saga de Dragon Ball GT vamos a iniciar entonces con esta nueva saga ¿Eso quiere decir que tú eres el abuelo Goku? Ahora que lo dices tienes toda la razón Abuelo, explícanos qué fue lo que hiciste Ver por qué dejaste que te hicieran pequeño ya me tenían preocupada no, ¿cuántas veces tengo que decirte que no te preocupes? vaya abuelo, qué malo eres uy, mejor no te hubieran preguntado abuelo, tú nunca sabes nada cuando más necesitamos de tu ayuda no sirves para nada vamos, no te desesperes qué bueno nice ay muchachos, se reemplazaron bastante derrota ese malvado baby para que todos juntos podamos regresar a la sierra de un solo nos pasamos acá en serio, qué rápido bueno, mejor entonces muy bien, aquí vamos muchachos Goku y sus amigos finalmente habían reunido las siete esferas del dragón sin embargo, en la tierra se encuentra Betty, un individuo de raza Zufu y quiere llevar a cabo el plan de conquistar el universo entero dice Goku y sus compañeros regresan a la tierra triunfantes después de haber reunido las bolas dragón que se diseminaban por el espacio pero la tierra ha caído en las malvadas manos de Baby solo ellos pueden tener su ambición detener su ambición y salvar a los terrícolas perdón, me ando trabando tío y aquí casi nunca me trabo bueno ya va, ya me va a pasar es la enfermedad que está dando tíos es la enfermedad ah, está fuerte ahí está te mandaré directamente a mi hielo que a través de una gusta venga pues no lo tiene aquí claro, siento como que no lo apunta y estás equivocado si crees que te tengo miedo si será uy vas a morir porque tu oponente es nada más y nada menos que Mr. Sakura me agarró pero esta vez voy a dejar que Goku se haga cargo de esto Goku, acaba con esa amenaza venga pa' acá papitos si están mal los controles, están mal está mal, está mal pero sé, sé que puedo, sé que puedo, sé que puedo es que con triángulo también pega no sé cómo explicarlo qué maldito, qué ganas de agarrar ay no, 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 ya estuve la única manera de derrotarlo es convirtiéndome en Super Saiyajin 3 ok espérame, vamos a ver algo necesito configurar esta wea vamos, vamos a ver ah, si es una cerda no, ve no tiro el poder como debería no tiro los poderes, o sea, no puedo tirar las bolitas y todo eso pero no sé por qué me dio ese problema si ya lo había configurado ahora mi madre te mandaré directamente al infierno ya estuvo, ya estuvo es verdad, mientras tengo el cuerpo pequeño el poder del Super Saiyajin 3 no hace el mismo efecto bah, sé decepcionada de la vida no te mataré tan rápido te seguiré golpeando hasta que me sienta satisfecho por ello hijo de puta hijo de puta saca allí repugnante me importa que haga lo mismo con mis propias manos no, maldición te aprovechas porque no puedo tirar bolas de aquí, ¿verdad? y se queda quieto la basura Pero no sé quién no eres Solo esto es Kiko para ver la diferencia que hay En la evolución de un Saiyajin primitivo Y un honorable en su furia Vuela Ay no Ahí quedamos ya Ahí quedamos, ahí quedamos No Vamos a morir No, ya estuvo, ya estuvo Llegó Uf, llegó, uf, llegó Uy ya no lo puedo mover Oh no, 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 no Oh madre Ay, ay, juve madre No puedo tirar bolas de aquí tíos Ah, buen ale No, no puedo No, no puedo Malísimo el poder Eh, no llegó, 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 alcanzó De ninguna manera Alcanzó, no puedo creerlo Que estuviera así Viserable, te juro que voy a vengar la muerte de Goku Quieto, quieto, quieto Uh, ya estuvo, ya estuvo Llegó Goku ¿Aún estás con vida? Yo le seré hasta que te vea derrotado Malvado Eres un tipo Ay, ay Venga pues Soy invencible No le puedo hacer nada No Eso Venga pa' acá Amiguito Quieto No Ay, ay, ay Era una broma, era una broma Salaquín, repugnante Mereces que te mames Uff Estuvo, 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 estuvo Ya No descansaré hasta eliminarte con mis propias manos Hoy sí Hasta cuándo vendrás esas estúpidas transformaciones Ups No me respondió el botón Ya voy a ver eso después de tios Pero no Las impresiones ahorita Por eso no lo corté Porque Estas son impresiones De cuando jugaba Ese es todo tu poder Este será tu final Ah, es solo recto No lo sigue No lo sigue, no lo sigue ¿Qué está pasando contigo? Se supone que ese no es todo tu poder Vení Creo que ya lo eliminé Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Si ya no dice nada coherente Es porque ya hasta ahí quedó No te mataré tan rápido No te mataré tan rápido Te seguiré golpeando Hasta que me sienta satisfecho por ello Uy Quieto, quieto Vamos Tranquilito Yo creo que sí Ya estuvo Yo creo que ya Hasta ahí quedó Ya Ya solo falta darle toque final Creería Si ya Hasta ahí queda Hasta ahí queda Cuidado Adiós papu No pues si Hasta ahí era Y no dejaré que alguien de tu raza Siga con vida Creo que ya es hora de pelear en serio Y prepararnos para la batalla final A la madre Bastaba todavía Vamos tranquilo Toma Muere Tranquilito Tranquilito pues Hoy sí Venga papu Venga Super combo Ultra Mega Infinito Ah no Si esta no la puedo agarrar Ah pues si la puedo agarrar Betío Golpe del dragón Uy Buena Si le quitó Santo Dios Si le quitó Ay 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 Vamos a ver si pasa algo De la historia Yo creo que no Creo que la fase 4 Es más que suficiente Para eliminar este Jodido Modo Sayajin Uy Adiós papu Ese es todo tu poder La pelea Ha terminado Si ya estuvo Era obvio Era obvio Tios No me causa ningún orgullo Acabar con un ser miserable Como tú Me gustó Volver a recordar esto Muy bueno Gracias Gracias Goku GT Goku GT Oh ya tengo eso Ah Muy bien Guardar los datos Claro que sí Voy a tener que configurar eso después Porque si Tuve problemas Vieron que no podía tirar Ráfaga tequi Ni nada 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 De nada Podía tirar Bueno Este Ya que Hemos tenido Son muy cortas Estas Quiero que Que sea Una por cada Una partecita de esta Por cada video Así lo vamos a hacer Porque no quiero que se acabe tan rápido Si porque imagínense Ya ahorita Ya me lo tendría que acabar Ya me lo acabaría de una De una sola Pero ya nada Hasta aquí lo vamos a dejar Entonces Y vamos a darle con el número 17 Que hasta aquí lo alcanzo a ver Ya Para Para enfrentarnos a él Y nada Nos vemos amigos Cuídense Hasta la próxima Música